También están ahí mis vecinos, que me cuidan para que no me falte de nada, sobre todo turistas. Cristina está habilitando la vieja casa familiar para ello. Cuántos recuerdos vivió aquí. Muchos de ellos los sé yo y el resto del vecindario. Desde mis ventanas se ve y se oye todo. Desde luego cómo es de alcahueta la gente. Pero en fin, ¿qué voy a decir yo que soy la voz de la calle? Pues yo he vivido siempre aquí desde que nací. De hecho, cuando me casé, que me fui a vivir a las afueras, pues cogí una vez de presión porque era cruzar la revuelta Alaminga, una revuelta que hay muy pronunciada al salir al barratín. Y me entraban unas lloraderas. A mí me costó una enfermedad. Pero bueno, luego eso con el tiempo se fue mitigando. Pero a una hora, a una hora, yo subo aquí a la calle Portal de Molina, a mi casa, que siempre será mi casa, y yo soy feliz. Yo nunca me bajaría allá abajo, a los extrarradios que digo yo. En estas ventanas, pues sí, son un poco alcahuetas porque a lo mejor estábamos por aquí por la puerta, o esto, y mi madre, por ejemplo, se asomaba esa ventana de arriba, o la vecina se asomaba la otra. Nos hablábamos, y las vecinas igual, mi madre a lo mejor, unas vecinas que había aquí entonces, pues igual. Todos los años aquí en la calle Portal de Molina, la calle se engalana para la Virgen del Carmen, que es una fiesta típica de aquí de Albarracín. Se sube por esta calle con la Virgen del Carmen, que la suben las mujeres a hombros, y se sube hasta allá arriba, hasta la ermita de la Virgen del Carmen. Y entonces se ponen con flores, ahí en la replaceta de abajo se ponen también flores, se sacan colchas antiguas, se cuelgan en las ventanas, en los balcones, y luego a lo mejor para los mayos también sube la rondalla. Entonces sí, salía una subasta, que los chicos tiraban a ver qué chica querían, y entonces luego ya pues las chicas nos íbamos a la cama, porque entonces nos íbamos a la cama, no es como ahora. Después de que se terminaban de cantarle los mayos a la Virgen, ahí en la catedral, luego en la plaza, pues ya la rondalla, el chico se lo cantaba a la chica que había escogido. En este balcón es un balcón de mucha... eso. Hubo un año que fue mi marido, luego otro año fue otro chico que se llamaba Pedro José. El mayo decía su nombre cuando al final de la canción, que se dice, si quieres saber la malla, el mayo que te ha caído, pues entonces se dice el nombre. Yo tenía mucha ilusión, bueno, todas, porque éramos jovencicas, era otro estilo de ver las cosas, no como ahora, que ahora es diferente, es que es diferente, pero vamos, antes sí, antes o había más inocencia, o la ilusión de ver quién te cantaba los mayos, sí. La calle Portal de Molina, lo bueno que tiene, concretamente, esta casa, bueno, de que por la parte de la calle donde hemos estado, pues ahí es el cotilleo, ahí ves la gente pasar, y por otra parte, te vienes a la parte de aquí, de la parte del jardín que decimos nosotros, la parte de la naturaleza, en donde ves todo, pues eso, naturaleza, árboles, el río Guadalaviar, bueno, que aquí sales y respiras aire puro, y allá en la otra parte cotillas, tenemos de todo en esta calle. Ahora, pues mis padres han fallecido, le hemos partido mi hermana y yo, es de las dos, entonces ahora la estamos convirtiendo en una casa turística, en unos apartamentos turísticos, mi sobrino con lo que le ha tocado hará un bar, pero bueno, sigue siendo nuestra casa, me subo aquí y no encuentro hora para bajarme allá abajo, a mí, la plaza, la ciudad y la calle Portal de Molina en concreto, ha sido mi vida, y sigue siéndolo, vamos, he nacido en el mejor sitio que se puede nacer.